Bueno, y lo que se paga mensualmente por un automóvil ha ido aumentando para muchos consumidores hasta llegar a los mil dólares. Ocurre por la subida de las tasas de interés, que el primer trimestre del año fue de un 7% para los autos nuevos, frente a un 4% el año pasado en las mismas fechas. Para los vehículos usados, la subida ha sido del 11% frente al 7.8% en el 2022. Como decíamos, esto supone pagar hasta mil dólares al mes por la cuota de un auto nuevo en uno de cada seis clientes.